Hola, soy Inma Aragón, socióloga de profesión y facilitadora de desarrollo humano de vocación. Os invito a que nos acompañéis el próximo 5 de agosto, porque también yo soy mujer líder en mi sector. En este espacio, mujeres poderosas nos contarán las claves del liderazgo. No os lo perdáis. Os espero. Mujeres Pet Industry, el primer foro de mujeres líderes en la industria de mascotas. La cita es este 5 de agosto a las 6 de la tarde, hora Colombia. Regístrate en petindustry.co.mujeres Y hablemos del liderazgo de la mujer en la industria de mascotas. Mujeres Pet Industry. Patrocina Benninger Ingelheim.